Hola a todos, espero que estén muy bien. En la sesión de hoy vamos a hablar acerca de futuros y Provider y esto nos va a ayudar bastante para continuar con nuestro aprendizaje del Rural Apprentice Book. ¿Listo? Entonces, Provider realmente es un paquete creado por el mismo equipo de Google. Él utiliza por detrás lo que nosotros conocimos en la tercera sesión como el Inherit Widget, que si recuerdan era un widget que se podía hacer papá de todos los demás y compartir información. Solo que Provider trae consigo unas herramientas que hacen mucho más fácil esta implementación y de hecho en ocasiones nos va a permitir hasta jugar un poco con los estados de la aplicación utilizando Provider. ¿Listo? Entonces, para el escenario del Footer League, que es la aplicación que estamos construyendo en el libro, no tiene sentido que si yo esté en la pantalla como tal de hacer pedido y me regreso al Home, yo tenga que mandarle como tal la lista de los ingredientes que se han guardado en la pantalla y cada vez que viaje entre pantallas ir compartiendo esa entidad llenada, pues eso no tendría ningún sentido, no es eficiente. ¿No sería mejor que nosotros creamos un proveedor de datos y que ese proveedor de datos fuera actualizable y consumible por cualquier otro widget dentro de nuestra aplicación? Bueno, eso sería mucho mejor. Entonces, eso es realmente lo que está pasando en este escenario. Tenemos aquí que Provider tiene adentro lo que se conoce como ChangeNotifier, que esto básicamente se utiliza para que una clase extienda del ChangeNotifier y como tal proporcione una notificación a todos sus oyentes de que ha cambiado. Ahora, ChangeNotifierProvider también es el que escucharía en este caso a los cambios de un ChangeNotifier y los widgets que estén debajo de él pueden escuchar los cambios de ese ChangeNotifier. ¿Eso qué significa? Que el Provider debe ser papá de todos los widgets de la aplicación. Entonces, si nosotros recordamos en nuestras aplicaciones o normalmente teníamos un widget que adentro tenía el Material App que es el origen de la aplicación. Estamos diciendo que tendría que hacer hasta papá de ese para que absolutamente todos los elementos que están debajo de él puedan utilizar esa información compartida. Entonces, eso es bastante interesante. Ahora, también Provider nos regala algo que se llama el Consumer o el consumidor, el cual puede escuchar como tal los cambios y a través de un cambio puede reconstruir la porción que se le ha asignado dentro del árbol de widget. Entonces, va a ser un widget que va a permitir la reconstrucción de un elemento únicamente cuando haya cambiado el valor al que está escuchando. Y ya por último, el ProviderOf permite que los widgets descendientes accedan al objeto como tal. Entonces, esto es si nosotros, por ejemplo, necesitamos no solo escuchar, sino, por ejemplo, queremos hacer un cambio sobre la lista de ingredientes que se están lanzando a la aplicación o cambio sobre un usuario o sobre algunos atributos de sesión, qué sé yo, en ese escenario, uno podría de pronto hacer un ProviderOf, lo expuesto en el ChainNotifier y hacer un seteo de nuevos valores sobre este elemento. Entonces, ya con esto vimos la teoría. Ahora vamos a la práctica. Entonces, en la práctica, aquí tengo una aplicación sencilla. Sencillamente, si vemos acá, tenemos un main que apunta a nuestro ProviderExample, que está aquí en AppDart, que tiene un home y que ese home sencillamente hace la navegación entre una pantalla y otra, ¿cierto? Eso es todo lo que tenemos hasta ahora. Entonces, ¿cómo puedo empezar a utilizar Provider? Lo primero es que te toca ir acá al PUSPET YAML y en las dependencias hay que poner como tal Provider. Miren que acá, dentro de las dependencias, pusimos Provider. Entonces, ya con esas dependencias listas, nosotros le damos un PUPGET, ¿cierto? Recuerden que el IDE, por defecto, cuando uno guarda, él hace una obtención de las dependencias y ya con eso puedes empezar a utilizarlas. Entonces, por ejemplo, si yo llego acá y creo un nuevo paquete y le voy a llamar UserProvider, perdón, una nueva clase, Provider.art Entonces, recordemos, según la teoría nos decía, vea, vas a necesitar que este extienda de ChangeNotifier para que pueda ser como tal un proveedor de datos. Entonces, vamos a crear una clase que se llame, en este caso, UserProvider. Y esa clase UserProvider extiende del ChangeNotifier. Eso es todo lo que tenemos por ahora. Ahora, ¿qué vamos a exponer? En este caso, voy a definir un string que se llame Name. Como ustedes ven, lo defino privado. Y aquí digo, Usuario. Voy a tener, en este caso, un valor por defecto. Al inicio, va a decir que el usuario no ha sido registrado. O no se ha llenado como tal este valor, ¿cierto? Ahora, tengo que tener una función que me permita hacer la obtención de ese valor, porque, miren que lo tengo privado. ¿Y qué va a obtener en este caso? Pues, el usuario. Ah, bueno, en este caso le llamamos Name. Entonces, vamos a obtener el nombre. Y aquí no le voy a dar GetUser, sino GetName. Y bueno, aparte de ese Get, también sería bueno que tuviéramos, como tal, la posibilidad de setear ese nombre. Aquí voy a setear el nombre. Y voy a decir que, ante un string que me den, como tal, del nombre, voy a, como tal, a setear el nombre que me ingresaron. Pero, algo muy importante, recordemos que, según la teoría, nos dice, oiga, él tiene la capacidad de notificar a todos sus consumidores. Pero, en este momento, no hemos notificado. ¿Cómo se hace eso? Muy sencillo. Hay una función que se llama Notify Listeners. Y con eso, ya estamos listos. Ya estaríamos notificando a todos nuestros, las personas que estén escuchando, como tal, o los widgets que estén escuchando este User Provider, pues, se van a enterar de que hubo un cambio en Name. Eso es todo. Entonces, ahora, la pregunta es, listo, ya tengo mi User Provider. ¿Cómo hago yo para empezarlo a utilizar? Recuerden que nosotros tenemos, acá, como tal, nuestro RunApp, que tiene por acá, dentro, un Provider Example, que es la clase, y estamos devolviendo un MaterialApp. Este es nuestro primer widget. ¿Qué tal, si uno le diera acá, que eso fuera, si hiciera un Wrap en algo? Aquí le voy a decir que se haga un Wrap con un widget. Ese widget, en este caso, va a ser el Change Notifier Provider. Ahora, él me va a decir, ve, oíste, ¿a quién quieres, como tal, que escuche? Y aquí yo le voy a decir que me escuche al User Provider. ¿Cierto? Entonces, miren que, en efecto, es el papá de toda la aplicación, y eso hace que absolutamente todos los hijos lo puedan escuchar. Estamos en la página del Home, y vamos a hacer el consumo, como tal, de este Provider. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a venir acá, y vamos a decir, ve, voy a crear un Consumer. Recuerden que eso lo vimos en la teoría ahorita, al inicio, que el consumidor iba a poder, como tal, valga la redundancia, consumir un Provider. Entonces, aquí está, User Provider, que estamos tipándolo como tal. Y aquí, miren lo que nos dice el Builder, que nos va a pedir. Nos va a pedir un Build Context, un User Provider, y en este caso, el Widget, ¿cierto? Que se va a renderizar. Ahora, ese Widget es opcional, entonces, yo voy a llegar, y voy a construir como tal este elemento, de la siguiente forma. Voy a decir, ve, ese Builder va a tener adentro las entradas que nos pidieron, que era el Contexto, el Proveedor, que en este caso es ese User Provider, entonces, User, él automáticamente lo va a mapear contra eso. Y bueno, ¿y el tercero? Pues, nada que hacer. El tercero es el Widget que vamos a devolver, entonces, aquí voy a poner qué Widget vamos a devolver. Vamos a devolver un texto, y ese texto adentro va a tener una información. ¿Qué cuál va a ser? Va a ser el User.Name. Y mira que sale, Usuario no ha sido registrado. Entonces, de nuevo, el Consumer utiliza un User Provider, que adentro tiene un Builder, que pide el contexto. Este User mapea contra la información expuesta por el User Provider, y a la final, si quisiéramos un Widget, pues lo podríamos ingresar acá, pero en este caso estamos sobre el constructor devolviendo el Widget, que en este caso es User.Name. Y ya, es que es un texto con User.Name por dentro. Entonces, ya tenemos el consumidor. ¿Listo? Ahora, ¿cómo haríamos nosotros para actualizar la información que está dentro de este User? Entonces, aquí creé una segunda pantalla que dice que aquí está la información prohibida por allá. De hecho, voy a ir hacia allá, que es nuestro... Eso se llama Page One. Entonces, miren que acá tengo como tal, que en el botón por ahora no he ejecutado ninguna instrucción. No he dicho, ¿qué vamos a hacer? Te voy a decir al comienzo de este, voy a utilizar el objeto que veamos por allá en las diapositivas, que era ProviderOf. Te voy a decir que voy a tener acá un Provider de Usuario. Ese Provider viene de... Y ahí es donde utilizo el Provider.off. ¿De quién voy a ser Provider? ¿De quién voy a escuchar? De, en este caso, UserProvider. Y, obviamente, aquí te va a pedir, pues, el contexto actual en el que estás. Y ya. Acá punto y punto. Y te ponen problemas por este ProviderOf. Puede ser que me falta importar la librería de Provider. Y ya. Eso es todo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a llegar desde esta página y voy a actualizar el valor del usuario. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a decirle, p ProviderUser. Punto. Name. Va a ser igual a, digamos, WineCoders. Y guardo. Entonces, cuando yo le dé acá, actualizar información del usuario. Y yo regrese a la anterior pantalla. Miren que sale WineCoders. Ahora, en tiempo real, también lo podría cambiar sobre esta misma pantalla. Por ejemplo, aquí, si en vez de mostrar User, yo mostraré algo como Provider. Provider, en este caso, si no, pesos. Y acá Provider. User.Name. Mirad que ahí dice WineCoders. Aquí se me fue una de más. Ahí dice Información, Provider. Y dice WineCoders. Entonces, eso es lo que está viniendo allí. Porque ya al tener este elemento, pues no es necesario construir el Consumer. Podría coger directamente esa información y ya utilizarla. Eso es todo. Ahora, si yo le voy a recargar, como tal, acá a esta información. Inclusive, hacer un Hot Reloading de esto que está aquí expuesto. Entonces, ahí está haciendo un Hot Reload de la aplicación. Entonces, miren, ahí ya hizo, como tal, el Hot Reload. Y miren que si voy a la primera pantalla. Dice que no se ha registrado el usuario. Y cuando leo el clic, pues inmediatamente toma el cambio. Entonces, eso es muy interesante. Ahora, puede existir la pregunta. Bueno, ¿y cuándo utilizo el Consumer? ¿Y cuándo utilizo el ProviderOf? Si solo necesitas acceder al objeto y no necesitas escuchar los cambios para dibujar. Puedes irte por el ProviderOf. Y sencillamente utilizar la información. Sin embargo, si te gustaría un Widget que únicamente sea el elemento que se actualice. Cuando el Provider se actualiza, pues te vas mejor por el camino del Consumer. Ahora, nos queda faltando una cuestión. Esa cuestión es la siguiente. ¿Qué podemos hacer nosotros si de pronto al utilizar como tal la aplicación vemos que no nos basta únicamente con un Provider? Por ejemplo, aquí tenemos UserProvider. Pero, ¿qué tal que nosotros tuviéramos más Provider? Por ejemplo, yo tengo acá CatProvider o lo que sea que se nos ocurra. CatProvider, que es el nombre de un gato. Entonces, aquí sería exactamente lo mismo. Importamos la librería de materia. Y listo. Entonces, aquí tenemos nuestro nuevo Provider, ¿cierto? De Cat. Entonces, ya con esto listo, uno podría decir, bueno, para consumirlo sería exactamente igual que el anterior. Pero, obviamente, tiene que cambiar algo acá. Porque nosotros no podemos tener, inclusive en nuestro app, nosotros no podemos tener el ChangeNotifier con más de uno. Aquí solo nos deja de entrada un único Provider. Bueno, entonces ya obviamente con el Provider listo de datos, pues necesitaríamos agregarlo. Pero ChangeNotifier solo nos está metiendo uno. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros? Pues necesitamos aquí venir y decir, vamos a ir. Vamos a poner acá Multiprovider. Y ese Multiprovider, pues vamos a poner aquí en vez de Create, vamos a tener una lista de Providers. Pero recordemos que esos Providers no nacen así de cualquier lugar. Sino que esos Providers van a venir de un ChangeNotifier, que es el que va a como tal suscribirse a sus cambios. Y en este caso, pues lo único que haríamos es que, al igual que el escenario anterior, pues ante un contexto, nos suscribiríamos a ese Provider. Y ya. Cierro la lista y aquí ya podría decir que estoy listo para importar mis nProvider. Entonces, ¿cómo se agrega en este caso el de gato? Pues sencillamente, podríamos copiar el de arriba. Y lo único que va a cambiar es que no es de UserProvider, sino de CatProvider, que es el otro que nosotros definimos. Y bueno, acá, coma, indicando que hay otro elemento en la lista. Y listo, ya con eso estaríamos bien. Y de hecho, si vamos al Home, y nosotros acá en el Home ponemos otro consumidor, pero que en vez de consumir UserProvider, consuma CatProvider. Y obviamente acá arriba una coma. Mire que dice mi chino definido, que es lo que esperamos. Y si voy a la pantalla en la que estamos actualizando la información, me tocaría crear otro Provider, en este caso, del gato. Y aquí voy a decir CatProvider. Y sencillamente aquí donde estamos seteando, inclusive no voy a borrar esto, ProviderCat. Y aquí tener Libre. Digamos que ese es el nombre del gato. Entonces si yo voy acá, a la pantalla, actualizo la información del usuario y me regreso. Miren que ahí ya sale Libre. Así de sencillo es usar Provider. Entonces ya vimos, tenemos que esterar el ChangeNotifier si queremos crear un proveedor. Para poder consumir y suscribirnos a ese elemento, lo hacemos a través del ChangeNotifierProvider. Y ese le hereda a todos sus hijos la información. Todos la pueden acceder y modificar. Por eso se pone, inclusive antes del MaterialApp, se pone como papá del MaterialApp para que todos puedan acceder a él. Ahora, tenemos también de que el ProviderOff nos servía cuando queríamos modificar cosas sobre ese elemento. O cuando no estamos escuchando los cambios y sencillamente necesitamos acceder a la información. Pues utilizamos ProviderOff y con eso quedamos listos. Y ya, por último, es que teníamos el MultiProvider que nos permitía la suscripción. No únicamente a un único Provider, sino a múltiples. Entonces ya con eso, estamos listos y podemos pasar a la segunda parte, que son los futuros en Flutter. Para entender bien el tema de futuros, es necesario que veamos código DART normalito. Entonces aquí van a ver que no estamos en Flutter, estamos en DART limpio. Entonces los futuros los vamos a utilizar para trabajar más que todo valores asíncronos o valores que esperamos en un futuro. Por ejemplo, cuando estamos desarrollando una aplicación, es muy normal que uno tenga que esperar que el backend le responda. Y cuando el backend le responde a uno, uno dibujará una información en pantalla. Pero no podemos dejar al cliente viendo una pantalla congelada todo el tiempo que se demore consultando al backend. Sino que sería bueno dibujarle un esqueleto o un progres de círculo de alguna forma. Un indicador de que se está esperando un tiempo hasta que el backend responda. Entonces los futuros son muy utilizados en esos escenarios. Entonces por ejemplo, existe lo que se conoce como programación síncrona y la síncrona. La síncrona, sabemos que cada instrucción se va a ejecutar una después a la otra. Por ejemplo, si yo pongo aquí PRINT. Hola, ¿cómo andan? Y acá pongo otro PRINT. Espero que estén bien. Bien, pues sé que esas cosas cuando yo ejecute el código DART, pues se van a ejecutar una a una. Porque es algo síncrono, ¿cierto? Entonces, hola, ¿cómo andan? Espero que estén bien. Ahora, las funciones también pueden ser síncronas. Uno podría tener, digamos acá, una función entera que se llame SUMA. De hecho, SUMA, SÍNCRONA. Y aquí uno decir, en pocas palabras, B. Ante un número A y un número B, vamos a devolver la suma de esos dos números. Y ya. Eso es una suma síncrona. Síncrona. Entonces, yo sé que cuando aquí yo ponga PRINT, y en ese PRINT ponga SUMA SÍNCRONA, de dos y cuatro, yo sé que primero va a salir, hola, ¿cómo andan? Luego el resultado es la suma. Y por el último, espero que todo ande bien, ¿cierto? Ahora, supongamos que esta suma síncrona fuera a ir a un backend o un proceso que costara tiempo, y el cliente esperando a que esa función se resuelva. Pues eso no tendría sentido. Y ahí es donde entran los futuros. Un futuro se define al igual que la función anterior, lo único es que hay que tiparlo. Digamos aquí, FUTURE, y aquí yo puedo poner SUMA ASÍNCRONA, ¿cierto? Y dentro de eso, pues también pedí un INT A y un INT B. ¿Listo? Para saber que esta función es asíncrona, yo puedo poner aquí ASYNC, para poder utilizar algunas cosas de la sincronía. Y aquí puedo devolver RETURN, A más B. Y ya. Claro, existe también otra forma de no utilizar el ASYNC, que sería utilizar el FUTURE VALUE, que vuelve un futuro de por sí, de un valor, ¿cierto? En este caso sería A más B, y también funcionaría. Pero, por ahora, vamos a ver esta aquí con ASYNCRONA. Entonces, si yo hago el mismo escenario de la anterior, y yo lo que hago es acá, digamos, exactamente lo mismo, pero acá en vez de ASYNC, pongo ASYNCRONA, lo primero es que no es PRIN y la suma y listo. No, existe algo que yo la puedo llamar así, con aquí 2 y 4, y decirle que cuando ese proceso esté listo, coja el valor que se le ha entregado y lo imprima en pantalla. Entonces, aquí PRIN, el valor, y ya. Entonces, si yo ejecuto esto, van a notar que ya no se ejecuta de manera asíncrona. No llega hola, cómo andan, luego el resultado, y luego espero que todo esté bien. No, sino que hola, cómo andan, espero que todo esté bien. Y luego ahí sí, el resultado. Y es más, yo podría venir y traerme varios PRINs, y sé que van a alcanzarse a mostrar en pantalla antes de lograr mostrar ese 6. ¿Esto a qué se debe? De que el costo de venir acá a hacer la suma y luego mostrarla en pantalla es más lento que mostrar todos esos PRINs, pero que estén bien. Y solo cuando se ha resuelto la suma, se mostraría en pantalla. Entonces, eso es lo importante de la sincronía, porque aprovechamos muchos recursos, no tenemos procesos congelados, y podemos hacer cosas mientras que el cliente está esperando, ¿cierto? Mostrar información, o por ejemplo, mandar algo de forma síncrona para que se ejecute por debajo, cosas por el estilo. Entonces, es muy importante y muy de uso común los futuros, e inclusive también los streams en Flutter. Ahora, los streams no los vamos a ver ya, sencillamente vamos a hablar hoy de los futuros, los streams los veremos más adelante, cuando la aplicación esté un poquito más robusta, que los vamos a necesitar. Entonces, ¿esto cómo lo utilizaríamos en nuestra aplicación como tal? Vamos a ir acá, y acá yo tengo un home. Y este home, miren que aquí me traje una función asíncrona, que es la misma que hicimos de sumar a más b. Aquí, en este caso, tenemos un futuro. Y, ah, bueno, algo que sí se me olvidó decirles, muy importante antes de seguir, porque, de hecho, lo voy a utilizar, es que nosotros tenemos algo que se llama el await. Imagínense que yo quisiera que ante la llegada de este valor, ¿cierto? Que llegue a b, en vez de esto que dibujé acá. Yo quiero que ante la llegada de ese valor, me haga de nuevo suma del valor, y luego a eso le sume 2. Luego llegue y diga b. Y ante eso, de nuevo, en este escenario, llegue y coja el valor nuevo, ¿cierto? O sea, acá suma asíncrona y a value. Le sume 2. Y así sucesivamente, pues, esto no se va a hacer sostenible en el tiempo, muchachos. Esto, a punta de llenar de dense, se va a volver como muy, o sea, como si estuviera muy enredada la lectura de este código. ¿Qué se hace cuando uno necesita que después de ejecutar un futuro, yo esperarlo hasta que todo esté bien, y luego ahí sí hacer algo con él? Bueno, nosotros podemos crear algo que utiliza como tal el await. El await espera hasta que un futuro sea resuelto. Por ejemplo, acá voy a poner resultado 1. Es igual a el futuro, en este caso que se llama suma asíncrona 2 y 4. Entonces esto me va a devolver esto, pero aquí le voy a decir que lo espere. Y aquí voy a decir que esto es un entero. Y para que te dejes utilizar await, tienes que utilizar la expresión async. Entonces yo ya, si quiero en un resultado 2, utilizar el resultado 1. Acá lo puedo utilizar, sin pensar que eso de pronto va a ser nulo, no, estoy seguro de que eso ya viene con la respuesta. Y aquí el resultado 3. Pueden ir con resultado 2. Y ya, eso sería todo. Listo. Entonces si yo aquí ya llego, print, resultado 3. Y obviamente ejecuto acá, el feature example dar. Y bueno, acá, miren que como le puse el await, si bien se ejecutó eso de forma asíncrona de acá a la derecha, no pasó hasta la siguiente línea, hasta que se cumpliera por este await. Entonces miren que es como si yo cogiera algo que es asíncrono y lo volviera asíncrono. Y eso solo se utiliza cuando yo necesito, digamos, de un resultado para ejecutar otra instrucción. Ya. Ahora, ¿en qué escenario lo voy a utilizar aquí en el home? Voy a llegar a home. Y aquí donde dice future delay de tantos milisegundos, lo que está haciendo es poner en pausa, o haciendo una espera, del tiempo que uno le diga. En este caso le estamos diciendo de un segundo y medio. ¿Cómo espero? Le voy a decir acá que me haga una wait. Obviamente, se me va a toquear, porque aquí debería ir una sync. Y ya. Ahí queda listo el asunto. Inclusive aquí ya no necesitaría future value, sino a más B. Y listo. Estaríamos bien. Ahora, ¿cómo uno haría? Para que, imagínense que esto fuera un servicio de backend. Mientras que nosotros respondemos, podemos darle algo al usuario. Entonces ahí existe nuestro aliado, que se llama future builder. El future builder, la primera entrada que nos va a pedir, es un futuro. Ese futuro, pues es el que vamos a ejecutar en este caso, la suma asíncrona. Y a raíz de eso, va a generar lo siguiente. Vamos a mirar acá, el builder, ¿qué elementos me exige? Dice, necesito un build context, y un async snapshot. Ese async snapshot, me va a permitir mapear en qué estado está la conexión. Ya me voy a, o en qué estado está el futuro, mejor dicho. Ya me voy a hacer entender. Entonces aquí me piden un contexto, y un snapshot. snapshot. Y con eso, debo devolver un widget, ¿cierto? Entonces aquí, voy a decir, ve cuando snapshot, punto, entonces aquí de hecho puedo hacer una pregunta, voy a decir, si, snapshot, punto, conexión state, o sea, si la conexión de eso, es igual a, te voy a ver, conexión state, esperando, significa que, la conexión, está, hecha, pero está esperando respuesta, yo podría, devolver en pantalla, en este caso, un circular, progress indicator, indicando, de que, estamos esperando, que se ejecute la instrucción. Bueno, acá puedo decir, else if, si no es así, ese snapshot, connection state, puede ser, que la conexión, ya esté, desarrollada, ¿cierto? Entonces, sería un don, en ese escenario, puedes devolver, como tal, ya, exponer esa información, de alguna forma, entonces la voy a exponer en un texto, y ese texto, va a ser en pocas palabras, snapshot, punto data, que me traería la información, to stream, ¿listo? Eso sería todo, ahora, si sigo jugando, con los tipos de conexiones, si ustedes notan, hay varios tipos de conexiones, está waiting, done, y si yo le doy aquí, punto, sale que está active, o ninguna, o sea, no logró hacer la conexión, con nada, me llenaría, returns, por eso, es bueno, en este escenario, uno tiene aquí, como algo que diga, yo tengo widget, en este caso, le voy a llamar, resultado, suma, que es igual a un container, al comienzo, algo vacío, y bueno, dependiendo de estos escenarios, va a ir tomando, un valor u otro, entonces aquí, el resultado suma, y aquí, el resultado suma, y a la final, pues, un único return, de hecho, eso es una buena práctica, de desarrollo, cuando tengas, una lógica de este tipo, no llenar tu función, de returns, sino, más bien, le asignas a una variable, los diferentes valores, y a la final, se retorna, ese resultado, listo, entonces ya con esto, nosotros podríamos ver, de forma, asíncrona, cómo se dibujaría, el resultado, de esa, suma, le voy a dar, correr a la aplicación, me voy a traer, mi emulador, ah, lo ejecuté en el mundo web, pero no importa, miren, que ahí está ejecutando, y se vieron, que salió el cargando, y luego, ahí salió lo demás, de hecho, voy a, aumentar un poquito, el estilo, de esta fuente, voy a decirle, está, me voy a traer, un google fonts, creo, que aquí le voy a poner, actor, y le voy a poner, un font, un size, acá hay, un font size, que es de 14, bueno, le voy a poner 21, o si de 34, para que sea bien grande, y aquí, le voy a aumentar, un poquito el tiempo, para que sea más, evidente, el waiting, listo, miren, y ahí va cargando, y pum, ahí mostró, el resultado, 6, entonces, esto sería muy bueno, para que el usuario sienta, que se está haciendo algo, mientras que se están cargando, esos datos en pantalla, entonces, con esto, ya vimos lo que es, los futuros, y los providers, ahora, que sigue, vamos a coger esas dos herramientas, para tratar de entender, la aplicación, que se muestra, aquí a la final, voy a ir levantando, el ID Simulator, y, mientras eso carga, voy a ir a la sesión anterior, y voy a ir a la app, recordemos, que este es el app, que tienen ellos, como tal, en el Flutter Apprentice Book, entonces, que tienen de raro, bueno, lo primero, es que en assets, tienen algunos, imágenes, que son los que van a utilizar, y tienen algo, que ellos llamaron, un sample data, que está simulando, como si estuvieran yendo, por un backend, ya, ese sample data, vamos a notar, que tiene, la imagen URL, la descripción, la duración en minutos, cantidad de cosas, de información referente, a esas recetas, que están expuestas, lo mismo referente, a los amigos, y sus comentarios, y así, en lo sucesivo, entonces, aquí en la API, tienen un mock, y miren que aquí, en ese mock, tienen algunos elementos, como por ejemplo, los que estamos viendo acá, que son, ve, tengo un feature, que está devolviendo, varias cosas, una, un feature, explore data, entre ellos, crearon unos modelos acá, cada uno de ellos, con la definición, de acuerdo, al JSON, cierto, para que mapeara, confirmé, a esos atributos, lo que está aquí, entonces, cada una de estas entidades, están asociadas, en su mayoría, a esos JSON, que están viendo, allá, entonces, aquí en el mock, simularon unos futuros, que de forma asíncrona, les devolvían, a las personas, la información, y por eso vemos, aquí un feature de leyes, donde esperan, devuelven a la final, la información, que recibida por el JSON, y demás, entonces, una vez teniendo en claro, que ahí van, por esa cuestión, ellos también, tienen algunos componentes, que son, por ejemplo, el autor cart, la carta 1, pero estos ya son elementos, como tal, muy sencillos, elementos, que inclusive, desarrollamos, en alguna de las sesiones pasadas, por ejemplo, la carta 1, 2 y 3, que no sé si lo recuerdan, son el batido, la persona haciendo, el pan, entonces, chévere, son cosas que, ya hemos visto como tal, ¿listo? entonces, estos escenarios, están allí, ahora, también, dentro de pantallas, empezaron a definir, cada una de las pantallas, que están allí, pero, ahí vamos a empezar a ver, que tiene algo, que son los providers, ya, y de hecho, si nosotros vamos, a nuestro, main, esperen un momentico, vamos a main, y en nuestro main, vemos, que el, el widget, que es el papá, que es el Feeder League, es un Staless Widget, ¿cierto? vamos a notar que, tiene adentro un Material Lab, y, sobre, el papá del Home, tiene un, multi provider, y recordemos, que ese, multi provider, como tal, le está, heredando a todos sus hijos, lo que se estaba logrando ver, en esos, Chains Notifier, en este caso, tienen uno, que es el tab manager, que es uno, que nos permite ver, como ustedes vieron ahí, el tab, que se ha dado click, en pocas palabras, en qué parte, del button navigation, le dieron tab, y dependiendo de eso, hacia dónde debe ir, o a dónde debe viajar la aplicación, y otra, que es, la lista, manager, donde nos permitía, que a medida que una persona, agregaba un elemento a la lista, pues, se actualizaba, este provider de aquí, y por lo tanto, todos los elementos, dentro de nuestra, aplicación, podrían acceder, a esta información, entonces, cualquier widget, podría dibujar, lo que estaba acá, listo, voy a ejecutar, esta aplicación, y, bueno, entonces, ya cargó la aplicación, entonces, si ustedes ven acá, cuando vamos nosotros, en la pantalla, de comprar, y nosotros, le damos aquí, como tal, seteamos todo, decimos, ve, yo quiero acá, un huevo, selecciono la fecha, voy a ir acá, selecciono la hora, ok, le seleccionamos, una cantidad, y, a la final, le damos, chulito, en ese proceso, que acabamos de hacer ahí, lo más normal, que ha pasado, es que se ha actualizado, como tal, ese elemento, que, del provider, ya, que nosotros estamos, utilizando, y si ustedes notan, como tal, aquí ellos tienen, un consumer, y ese consumidor, que está consumiendo, el grocery manager, y entonces, el grocery manager, miren que está, devolviendo, en pantalla, ese, de acá, que está, que es el grocery list, o en pocas palabras, la lista de ingredientes, ya, cuando yo elimino, esto acá, en el momento, que uno llega, a eliminar, el elemento, de la lista, cierto, llegó uno, lo eliminé, que pasa, aquí dice, si, resulta, de que, esos grocery items, están en vacíos, por eso aquí dice, si no es limpio, muestra el grocery list, que es este, que estamos viendo acá, ahora, si yo me voy, al grocery list, screen, miren que, este es el que tiene, el objeto, dismissable, que acabamos de utilizar, para eliminar, y en el momento, que se hace dismiss, del elemento, se lleva el ID, de ese elemento, y lo borra, de la lista, perdón, entonces, ese borrado, de la lista, si ustedes, notan como tal, en pocas palabras, está cogiendo el manager, y le está borrando, ese elemento, de la lista, y ese manager, no es nada más, que el elemento, que se está pidiendo acá, como entrada, y si ustedes recuerdan, ese elemento, de entrada, manager, que ingresa acá, es en pocas palabras, el, change notifier, que estaba como tal, correspondiendo, a la lista, de ingredientes, chachos, y aquí a la derecha, está la pantalla, de donde está llenando, el grocery item, o en pocas palabras, el elemento, el ingrediente, y si ustedes notan, utiliza mucho, de los elementos, que vimos en la sesión pasada, el name controller, el stream, para setear el nombre, y guardarlo, el tema de la fecha, bueno, ahí de pronto, el único elemento, que no hemos visto hasta ahora, en el meetup, es este, de seleccionar color, y realmente, no se los expliqué, en ningún momento, es porque, si nosotros vemos, como tal, acá, es una librería, de terceros, de hecho, entonces, hacer una librería, de terceros, pues es muy raro, de que nosotros, lo vayamos a utilizar, en nuestro campo, como tal, igual, aquí les dejo, subido, al repo, sobre la, la sesión, número, cuarta, la información, relacionada, como implementar, este color picker, ahí va a estar, pero básicamente, es utilizar, bien la librería, que allí se muestra, y ya, pero no es nada, del otro, miondo, mire que aquí, utilizan el, block picker, y en pocas palabras, si se cambia, el color, se actualiza, o se setea, el estado del current color, y eso hace, que todos los elementos, que están suscritos a él, pues inmediatamente, cambien, ese color, dependiendo de lo que se ha, ingresado, ya, eso es todo, entonces les dejo una labor, estudiense esta app, repásenla, miren pantalla, pantalla, como se construyó, es, utiliza mucho, de los elementos, que nosotros vimos, en clase, inclusive aquí, utilizan, una lista anidada, realmente, ellos no lo utilizan, con custom scroll view, sino con un future, perdón, con un list view horizontal, y uno vertical, dentro de un list view, pero, como ustedes vieron, la sesión pasada, no lo recomiendo, para muchos elementos, entonces, si quieren ver en esa parte, pero, no es recomendable, que digan, entonces, siempre que tengan una lista anidada, voy a hacer eso, no, para que lo tengan allí en errar, y bueno muchachos, con esto, por finalizado, esta sección, grande, que era, todo es un widget, aunque es meme, porque vimos que varias cosas, en Flutter, no son un widget, pero, aprendimos bastante, cosas interesantes, ahora, en la siguiente sección, vamos a ver, todo el tema, de rutas y navegación, y el tema de deep linking, si tienen dudas, recuerden dejarlas, como tal, durante la sesión, o acá en la caja de comentarios, si veo que surgieron varias dudas, durante la transmisión de este video, lo que hago es, poner un directo, y resolvemos inmediatamente, las inquietudes que hayan surgido, un abrazo grande, y saludos a todos, chau, chau.